...que me da mucha lapa Quítate ya de ti, perro lanudo, déjame estar Todo el camino, así de quitar ¡Arriba, parenlos! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡No se se quitan, no las más! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Asma! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Basta! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con asalación! ¡Los pantalones! ¡No bajen los pantalones! ¡Ya! ¡Jorge! ¡Mira! ¡Mira, Jorge! ¡Mira, los dos! ¡No!